¡Suscríbete al canal! Les damos la bienvenida al episodio número 26 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola Blanca, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Bien, por aquí todo bien. ¿Cómo estás tú, Damián? Muy bien, muy bien. Ansioso por este episodio. Hola, Guille, ¿cómo va? Muy buenas. Tengo dudas. ¿Cómo lleváis el verano allí, en pleno enero y febrero? ¿Cómo va eso? En pantalón corto de Damián. Sí, sí. Estuvimos días de más de 42 grados, o sea, es una cosa que... Me acuerdo cuando yo era chico, acá en Buenos Aires, que superar a los 30 grados ya era el infierno. Y hoy tenemos 40 grados, como si nada, o sea, que la verdad, una locura, para más cortes de luz y todo eso. Así que bueno, ahora está un poco más tranquilo, pero enero fue un poco caótico. Pero bueno, ¿allá no hace todavía frío o no? Aquí se está muy bien, o sea, es invierno, pero invierno del Mediterráneo siempre es mucho más llevadero y agradable. Todo es mejor que ver con las temperaturas de Alaska. Y que hay muchas otras partes de Europa también, ¿no? Exacto. Sí, sí, también, por supuesto. Bueno, antes de avanzar, como siempre, tenemos que hablarles de nuestro patrocinador. Una de las mejores herramientas en línea para creación, traducción y edición de subtítulos y closed caption para todos los idiomas. Una tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar, que nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante cuatro semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Mandamos un abrazo a Wayne Garb de una, que pronto esperamos también tenerlo en el programa. Y les agradecemos por todo el apoyo. Como siempre, sin ellos, gran parte de este podcast no sería posible y tampoco sin ustedes que están del otro lado, por supuesto. Y hoy tenemos una invitada especial, Soledad Zárate Blanca, con quien vamos a hablar de su titulado para sordos. Un tema que hemos tocado mucho, pero que hoy vamos a dedicarle todo un episodio. Así que va a haber mucha gente contenta del otro lado. Pues sí, teníamos ya ganas de hacer este episodio. Ha tardado, yo creo, en venir Soledad Zárate, pero por fin va a estar aquí. Muy brevemente os la presento. Ella es profesora de UCL, de University College London. Y precisamente en el Máster de Traducción y Tecnología, centrado en los medios audiovisuales de esta universidad, da la asignatura sobre subtitulado para personas sordas y con hipoacusia. Ella hizo también una tesis doctoral en UCL, que se centró en el subtitulado para sordos y en concreto en el caso de los niños sordos. Y además se dedica a... Ella es sobretituladora de teatro y sobre todo es especializado en teatro de marionetas. Yo creo que nos va a hablar de todo esto. Así que nada, vamos a aprender muchísimo. Es súper lindo. Bueno, y como siempre además vamos a tener nuestras secciones. Hoy vamos a comenzar con el laboratorio audiovisual. Y hablando de nuestro patrocinador, hoy vamos a charlar de las últimas novedades y actualizaciones de una. Luego de la primera parte de la entrevista vamos a tener, Blanca, los minutos divulgativos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues yo para seguir con el subtitulado para sordos y que todos los que tenían ganas de este capítulo estén del todo contentos. En la pausa de la entrevista voy a seguir hablando del subtitulado para sordos. Muy bien, muy bien. Y en concreto de la propuesta que hicieron Rocío Bernabé en su tesis, que fue dirigida por Pilar Orero y Estela Uncins, de cómo aunar el subtitulado para sordos con el lenguaje fácil de comprender. Os contaré un experimento que hicieron con usuarios. Excelente, excelente. Muy bien, y después de la segunda parte de la entrevista vamos a cerrar nuestro episodio de hoy con los subtítulos con carácter. Guille, ¿qué anduviste viendo estas semanas? Pues los subtítulos con carácter, fíjate que esta vez están destinados a una serie que vi por las redes y no tenía ni idea de qué iba, pero ya solo el título me llamó. Me atrajo porque parecía el título de una tesis. La mujer de la casa de enfrente de la chica en la ventana. En inglés, the woman in the house across the street from the girl in the window. Y lo vi y dije, esto tiene que ser una broma. Aquí este título me indignó mucho, lo vi ayer. Claro, pues a mí evidentemente me llamó mucha atención y no me parece un título aceptable, pero como parodia sí y bueno, pues de la tontería, pues me ha dado por verla. Además, la protagonista bebe mucho, toma pastillas, con lo cual por el lado del lenguaje alterado y demás también puede dar juego. Claro, 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 es para fines investigativos. Va con vos, va con vos. Me pega mucho. Así que, bueno, pues hablaremos de eso. Muy bien. Como siempre entonces nos espera un episodio espectacular y vamos a comenzar ya mismo con el laboratorio audiovisual. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 26. Hoy les voy a contar acerca de las novedades de los últimos meses en la plataforma de subtitulado en línea 1, así como del concurso que han sacado para que puedan ganarse un viaje todo pago a la decimocuarta edición de Language Sand Media en noviembre en Berlín. Comencemos por las novedades. La primera es bastante reciente, de enero, y es que ahora la plataforma está disponible en 12 idiomas. Hasta hace poquito solo se la podía usar en inglés, pero ahora está en español, ruso, portugués, coreano, japonés, italiano, indie, alemán, francés, chino y árabe. Y promete más versiones localizadas para el corto y mediano plazo. Esta novedad es muy interesante, sobre todo para quienes no traducen del inglés o al inglés, y hasta ahora tenían que manejarse en la plataforma solo con ese idioma. Sin dudas, esta opción acerca mucho más la plataforma a sus usuarios. La segunda novedad de la que quería hablarles hoy se lanzó el año pasado y es la aplicación móvil de UNA, que sirve por ahora solo para quienes trabajen para intermediarios que utilicen UNA como gestor en sus traducciones. La aplicación sirve principalmente para el intercambio entre gestores de proyectos y traductores y está disponible para iOS y Android. En tercer lugar, les cuento que hace algunos meses salió a la luz la función de traducción automática, que ya es un clásico en este tipo de software, pero que en UNA tiene una vuelta de tuerca, y es que ofrece como proveedor de traducción automática a Aptek, una empresa que lleva más de 30 años en el mercado trabajando con reconocimiento de voz y traducción automática, y que desarrolla su motor especialmente con la mente puesta en su titulado. Por supuesto, siempre tenemos que manejarnos con precaución con estas funciones, pero es útil contar con tecnología nueva que pueda mejorar nuestra tarea. Para terminar, una de las novedades de las que todavía estamos pendientes, pero que para mí es la más importante de todas, es que en agosto del año pasado UNA anunció una sociedad con MemoQ para su incorporación dentro de su plataforma en línea de subtulado. Sin dudas, la integración de memorias de traducción y bases terminológicas y los otros potentes recursos de MemoQ va a cambiarnos muchísimo la vida, sobre todo a quienes trabajamos poco con grandes intermediarios, quienes ya cuentan de una manera u otra con este tipo de tecnologías en sus herramientas. Está por verse qué es todo lo que pueden ofrecer en conjunto UNA y MemoQ, pero sin dudas será un salto cualitativo para nuestro trabajo. Y por supuesto, hay muchos otros pequeños cambios que vamos viendo en el día a día, principalmente en la interfaz del editor de subtítulos, pero si les parece que hay opciones que podrían agregarse o cambios importantes que podrían incorporarse, les voy a contar cómo pueden hacérselo saber a la gente de UNA y de paso ganarse un viaje a Berlín. Hasta el 30 de abril de 2022 tienen tiempo para participar del UNA Contest, un concurso en donde nos invitan a presentar nuestras ideas para la plataforma. Simplemente busquen UNA Contest 2022 en Google y encontrarán el espacio para presentar su idea. Según ellos mismos lo dicen, estamos invitados a enviar no solo ideas, sino también deseos, manías, sensaciones y cualquier otra cosa que sintamos que puede hacer que el programa sea mejor, más útil y más versátil. En la entrevista de hoy con Soledad Zarate, ya pensamos algunas ideas para la aplicación Close Captions, así que seguramente a las y los geeks que están del otro lado se les ocurrirán ideas muy lindas. ¿El premio? Bueno, un viaje todo pago a la 14ª edición de Languages and Media. Sí, gastos de avión, de hotel, la entrada de la conferencia y hasta algo de dinero para gastos durante la conferencia. La verdad, no se me ocurre mejor premio para un concurso así de geek. Mucha suerte a quienes participen y espero que gane alguien del público de Sincronía, así podemos encontrarnos en Berlín en noviembre. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Pueden seguirme y ponerse en contacto en mi cuenta de Instagram, arroba tradugeek, o en Twitter en de-santili. Hasta la próxima. Bueno, ya estamos aquí con Soledad Zárate. ¿Qué ganas teníamos de hacer esta entrevista? Ya lo hemos dicho al principio, en la introducción. Soledad, primero te queremos dar las gracias por aceptar hacer esta entrevista en español, porque sabemos que ahora mismo tu lengua, digamos, ambiental es el inglés. Así que, bueno, si quieres compartir con las personas que nos escuchan un poco de dónde vienes y a qué se debe el acento que vas a mostrar a partir de ahora. Sí, bueno, muchas gracias Blanca, Guillermo y Damián por invitarme. Estoy muy agradecida. Y sí, bueno, soy argentina, nací en Argentina y me fui a vivir a Italia con mi familia cuando tenía 11 años. Así que principalmente crecí en Italia y bueno, y ahora llevo muchos años en Inglaterra. Estoy en Inglaterra desde el 2000 y en Londres desde el 2004. Pues sí, es tiempo, es tiempo. Muchas veces empezamos las entrevistas preguntándoles a los invitados cómo empezaron la andadura por la traducción audiovisual o la accesibilidad de los medios. Así que si quieres hacer también lo mismo y contarnos cómo empezó tu interés por esta disciplina. Sí, 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 obvio. Bueno, en el 2004 me vine a vivir a Londres. Actualmente estoy en Londres. Y en el 2005-2006 hice un máster de traducción audiovisual en la Universidad de Wolverhampton, que es una universidad aquí en Londres, en el suroeste de Londres. Y bueno, en ese momento creo que lo elegí por querer aplicar, digamos, los conocimientos de idiomas y traducción al cine. Obtuvo una beca del gobierno inglés que, bueno, me permitió verdaderamente concentrarme sobre el máster y dedicarle todo el tiempo que requería. Y una de las asignaturas era sobre la accesibilidad y comprendía subtitulado para personas sordas y audiodescripción para personas ciegas. Bueno, y aquí les cuento una anécdota porque, bueno, esta asignatura sobre la accesibilidad era parte del máster de traducción audiovisual, pero era una asignatura optativa. Y entonces recuerdo que le pedí cita al director del máster, que era el profesor Jorge Díaz Cintas, para plantearle que esa asignatura no me interesaba y que hubiera preferido elegir una de las asignaturas que pertenecían al máster en estudios cinematográficos. Y recuerdo que él me dijo que, bueno, que esta era una posibilidad, pero que recordara que el subtitulado para personas sordas era una forma de traducción. Entonces, en fin, decidí optar por esa asignatura y fue una elección, digamos, muy determinante para mi recorrido académico y profesional también. Sí, está claro. Te quería preguntar quién te enseñó a ti subtitulado para sordos. Tengo mucha curiosidad por saber quién era el profesor. Y sí, yo justo lo iba a decir, lo iba a comentar porque era Chas Donaldson. Chas Donaldson fue subtitulador para la BBC por muchos años y él mismo con sordera. Y fue, bueno, fue muy impactante esa asignatura para mí. Sí, digamos que, bueno, él daba las clases principalmente. Luego también hubo gente que nos vino a hablar como Joselia Neves, vino a dar una charla. Y, bueno, digamos que son referentes importantes para mí. Claro. Sí. Sí, nada. Iba a decir que ahora, después del libro que has publicado, del que vamos a hablar enseguida, muchísimas personas van a aprender contigo, ¿no? Y era interesante saber tú cómo habías aprendido. Aunque sea una modalidad que tiene mucho recorrido, la verdad es que quizás se ha escrito menos sobre ella o se han escrito manuales, por ejemplo, menos exclusivamente dedicados a ella. Así que es muy interesante. Muy bien. Sí. ¿Hay algo más que quieras decir sobre esto? No, digamos que, bueno, en ese momento lo que me di cuenta tomando esa asignatura era que, digamos, me motivaba mucho poder desarrollar una profesión que tuviese, digamos, como una utilidad práctica y un aspecto social, ¿no? También de promoción y de garantizar la accesibilidad para las personas sordas. Y, bueno, y al final de haber tomado esa asignatura, el trabajo de fin de máster fue justamente sobre el subtitulado para un público infantil. Y entonces empecé a trabajar con un grupo de niñas y cuando terminé el máster me quedé, digamos, pensando que tenía que continuar la investigación y así fue que luego decidí hacer un doctorado, que fue justamente sobre el subtitulado para sordos. Así es como caemos todos, ¿eh? Empezamos con el máster y ya que hemos empezado, venga, cuatro años más. Vamos a hacer. Se entusiasma, ¿no? Y, bueno, y parece que hay que hacerlo sí o sí y así fue, ¿no? Pero tú, además de la parte académica, también te has dedicado ya hace muchos años a subtitular y a sobretitular para teatro. Entonces, ¿en qué momento entra también esta práctica profesional? Y además, también creo que has trabajado especialmente para niños, ¿no? En el teatro. Sí, sí, sí. Bueno, digamos, mi tesis doctoral fue sobre el subtitulado para niños también. Sí, sí. Y, bueno, y digamos que justo cuando empecé a hacer el doctorado también empecé una formación de marionetista, porque aparte de hacer traducción y subtitulación, soy marionetista. Y entonces, bueno, surgió la posibilidad de empezar a subtitular obras de teatro justamente de marionetas para un público infantil y adulto, justamente en el mismo teatro donde me formé como marionetista. Y entonces así fue que creo que a partir del 2016 empecé a subtitular, bueno, todas las obras que se presentan en el Puppet Theatre Barge, que es un teatro en Londres situado en un barco. Y, bueno, y sí, entonces ahí hacen más o menos cada dos meses, tienen un repertorio propio y cada dos meses cambian las obras. Y entonces yo cada obra la subtitulo, por lo menos una vez. Y dices que son obras para público tanto infantil como adulto, más o menos, ¿en qué proporción hay unas y otras? O sea, ¿notas diferencias en cuanto a tu trabajo, de cómo lo abordas? ¿Haces cosas distintas para unos y para otros? Sí, 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 totalmente. Entonces hay un público infantil. Bueno, el teatro donde trabajo es un teatro bastante insólito, porque es un teatro principalmente de marionetas de hilo largo. Quiere decir que prácticamente es como si fueran las marionetas y fueran los actores en un teatro, ¿no? Como son los únicos personajes en la escena y no hay presencia humana. Y uno de los aspectos de este teatro es que se trabaja con sonido grabado. Y eso facilita muchísimo, digamos, el trabajo de la subtituladora. Y, bueno, y como decían, tienen el repertorio principalmente obras para niños, pero también para adultos. Y sí, y el trabajo es bastante distinto. En el sentido de que, bueno, para que se dan una idea, obras para adultos, podemos hablar de Shakespeare, también hay una obra de Lorca. Y para niños, digamos, hay obras clásicas como Los tres cerditos y el lobo, o Las fábulas de Sopo, o Bread Rabbit. Y dependiendo del público, subtítulo de manera distinta. Por ejemplo, si es una obra para público adulto, entonces utilizo una manera un poco más convencional, ¿no? De hacerlo. Entonces, bueno, los subtítulos son textos generalmente, ¿no? Pero sí, subtítulo obras para niñas, sobre todo pequeñas. Lo que hago es utilizar lo que aquí en Inglaterra, bueno, le llaman creative, creative captioning. Porque es una manera un poco más creativa de hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hago es usar imágenes, conos, o en vez de describir el instrumento, puede ser que haya una imagen del instrumento, o en vez de, por ejemplo, utilizar los nombres para identificar quién habla, también uso las imágenes de los títeres. Sí, lo hago de manera un poco menos textual, ¿no? Estuve un poco experimentando con eso. Sobre todo cuando se trata de un público, supongamos, de los dos a los ocho años, ¿no? Entonces, en ese sentido, prefiero experimentar un poco con estas técnicas. Porque pienso que a los dos, tres, cuatro, cinco años no sea fácil leer, ¿no? Claro. Entonces, claro, utilizar imágenes o modalidades distintas es un poco más interesante, creo. Enseguida te voy a preguntar por el libro, porque al final vamos a hablar mucho del libro antes de hablar del libro. Pero en el libro, una cosa que, bueno, yo lo he leído, vamos, de arriba abajo. Me encanta tu libro, soy fan, me declaro fan absoluta. Una cosa que me encanta es que mencionas que a veces es un poco frustrante para una persona que se dedique a la accesibilidad, ¿no? Y no solamente para ti como subtituladora, sino pues como persona también implicada en toda la producción teatral o, bueno, que formas parte del engranaje, ¿no? Y estás ahí metida y que también eres marionetista. Pues ver que se ofrecen servicios, pero que luego no va el público sordo en este caso, ¿no? Y ¿puedes contar un poco lo que explicas en el libro de que a veces el mismo subtitulador tiene que llevar a cabo algunas tareas que parecen más bien de marketing? Porque creo que es algo que muchas personas podrían a lo mejor también asumir como algo que pueden hacer ellos. Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. El hecho de, bueno, de tener que darle publicidad, ¿no? A las obras. Y me pasa muchas veces que en el público haya una persona sorda, por ejemplo, ¿no? Bueno, son, digamos, tiene una capacidad de 50 personas y hay una persona sorda o dos, ¿no? Y a veces no hay nadie. Y la parte del marketing es súper importante. Y ya llevo muchos años haciéndolo y me sigue pasando, ¿no? De que no sea fácil traer al público, bueno, al público sordo, digamos. Yo creo que, bueno, siempre quise establecer un diálogo, digamos, con los usuarios finales. Y siempre lo intenté desde el momento que empecé a hacer el, bueno, desde el máster, digamos. Y aprendí, y aprendí mucho. Y, bueno, y últimamente, así, cuando empecé a subtitular las obras del teatro, me relacioné mucho con Stage Text, que es una empresa que, si no es la única, es seguro la principal en Inglaterra, que subtitula obras teatrales. Y, bueno, me relacioné con los fundadores de Stage Text, Peter Poole y Mervyn Williams. Y ellos me han apoyado mucho. Significa que han venido al teatro a ver y han, no sé, escrito artículos, expresando las opiniones que tenían sobre la manera mía de subtitular. Y eso creo que de alguna forma me ha servido mucho. Y luego me han pasado contactos de escuelas para hacer publicidad. Es medio difícil, bueno, por el hecho de ser oyente, digamos, un poco complica las cosas, ¿no? Pero esto, bueno, es normal, ¿no? Porque es como que vivimos en un mundo donde hablamos de accesibilidad, por ejemplo, gente oyente y no necesariamente las actividades son accesibles, ¿no? Pensemos hasta en congresos donde se habla de accesibilidad y estamos hablando del subtitulado para sordos y no hay sordo en el público, sordo en el público, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo creo que crea, el hecho de ser oyente complica un poco. Entonces es un aprendizaje, ¿no?, de también y hay que crear una cierta confianza, hay que saber también escuchar, digamos, porque por ahí uno piensa en cierto modo, pero no teniendo la experiencia directa es muy importante también escuchar las opiniones, digamos, del público, de los usuarios finales, digamos, ¿no? Y bueno, como decía, sí, igual al día de hoy no es muy fácil, ¿no? También depende uno de las personas que uno encuentra, porque por ahí, no sé, contacto a una escuela para sordos y me dicen, ay, no, que nosotros preferimos lengua de señas, por ejemplo, y entonces no, ¿no? O uno contacta a una escuela donde hay niñas sordes, pero que no son necesariamente, no están en una escuela mainstream y ahí por ahí hay más posibilidades, pero igual no es fácil, digamos. Y siempre que viene el público, el público sordo me dice, ay, ¿cómo que no hay más? Pero bueno, se trata de contactar, bueno, de contactar asociaciones, por ejemplo, como la sordera está provocada también mucho por la edad avanzada, entonces hay asociaciones, digamos, a las que uno puede contactar, como aquí en Inglaterra sería Age UK, donde hay gente mayor, y eso es lo que hago cuando la obra es para un público adulto, ¿no? No solamente a asociaciones de sordos, sino trato de contactar, digamos, bueno, a un público barrio, digamos, también. Pero es más fácil, digamos, tener en el público sordos adultos que el público infantil. Damian, no sé si querías comentar algo. Tengo dos preguntas relacionadas con lo que estaba explicando recién. Primero quería saber si nos podés contar un poco del nivel de aceptación, el subtitulado experimental que estabas contando, que es para más chicos, que supongo que igual, obviamente, por ahí no habían estado en contacto con algún tipo de subtitulados y son muy chicos, pero bueno, nada, considerando que sos vos misma la que estás experimentándolo, quería saber cómo era la recepción del público con respecto a eso. Y después también me interesa mucho, porque es un tema del que yo hablo bastante en el podcast, cualquier cosa que nos puedas contar relacionado con las cuestiones técnicas exclusivamente de las herramientas, de proyección y todo lo que nos puedas contar sobre eso. Bueno, a nivel, digamos, de estudios experimentales, yo he trabajado con el público infantil, pero cuando estaba haciendo mi doctorado, digamos, así que desde que terminé mi doctorado, en realidad no estudié más, digamos, a nivel experimental. Lo que sí hago es, al final de cada obra subtitulada, entrego cuestionarios y hago como encuestas, ¿no? Y bueno, y después, obviamente, junto todos estos datos y los necesitos para, digamos, para seguir desarrollando mi actividad. Pero eso no se le llama para nada, no es ningún tipo de estudio experimental. Lo que hice con las escuelas, cuando hacía el doctorado, sí que era un tipo de investigación más doctoral, donde lo que hacía era mostrarles clips con, bueno, con ciertas, bueno, clips de manera más estándar, estándar o clips un poco más creativos y luego ver si el nivel de comprensión o el desarrollo del vocabulario estaba afectado de alguna forma, ¿no? Si era mejor utilizar, digamos, texto o si era mejor utilizar imágenes y ese tipo de trabajo. Pero ahora lo que hago ahora es, bueno, utilizo, en realidad, el problema de que, bueno, Damián, me preguntabas por las herramientas. Claro. Uno de los problemas principales que encuentro yo es la falta, digamos, de herramientas. ¿Por qué? Claro, por eso te lo preguntaba, me imaginaba que era un poco así. Porque para cualquier cosa que sea creativa, entonces suponete que quieras utilizar imágenes o que no quieras hacer un trabajo, digamos, textual, principalmente textual, que quieras utilizar imágenes o lo que fuera, es que no tenemos las herramientas, digamos, que no hay programas de subtitulación que te permitan integrar, digamos, ideas creativas. Y entonces lo que yo utilizo es el PowerPoint o el LibreOffice o lo que sea para el Mac, pero son programas que no están, digamos, hechos para la subtitulación. Lo cual significa que el tiempo, digamos, que uno pasa para introducir, digamos, imágenes o lo que fuera es increíble, ¿no? Es como algo que uno utiliza un programa de subtitulación, lo haces en, no sé, en un día y si empezás a utilizar otros programas que no están hechos para la subtitulación, pero te permiten... Proyectar después, claro. Bueno, crear activos, luego es como son 10 días en vez de uno, ¿no? Es este trabajo. Y bueno, no sé... Bueno, hay aplicaciones, hay algunas aplicaciones igual que tienen, o que están trabajando con sus módulos independientes, entonces vamos a... Justo en estos días, una, el patrocinador del podcast, está haciendo un concurso para que le envíen ideas para incorporar el software y ellos tienen una aplicación dentro de todo el software que es específicamente para SDH. Entonces, esta podría ser una excelente idea para que incorporen en el software a futuro, pero tendrían que ver también exactamente qué cosas serían las que... O sea, si son simplemente imágenes o qué tipo de imágenes, qué formatos o lo que sea, pero como tienen un módulo independiente para eso, estaría bueno... Y por ahí no es tan difícil que lo incorporen, ¿no? Sí, sí. Yo, bueno, hasta hace un par de años estuve utilizando principalmente Wing Cups y ahora utilizo una para enseñar hace un par de años ya que lo utilizo. Y sí, lo bueno es justamente lo que decís de que, bueno, que quieren, ¿no? Quieren tener ideas y quieren que uno les diga lo que necesita y eso está muy bueno. Creo que está bien. Sí, porque normalmente el software, no solo en audiovisual, sino en otras áreas también siempre es el... parece que es el usuario el que se adapta al software. Como vos decís, el software no me lo ofrece, entonces tengo que ir a buscar otra herramienta y hacerlo con otra herramienta. Y en realidad tendría que ser al revés, ¿no? Si está esta necesidad y si es algo que se usa en este rubro en particular, las herramientas tendrían que permitirnos hacerlo y no trabajar nosotros sobre las limitaciones o las metodologías de trabajo que proponen las herramientas. Sí. Y en cuanto a la proyección y eso, entonces si lo hacen con PowerPoint, después lo proyectan con computadora y proyector común y nada más, digamos, ¿no? Bueno, eso es lo que me gusta, ¿no? De poder hacerlo, de que uno no necesita verdaderamente nada. Yo siempre le digo a mis estudiantes, si quieren hacer un... lo que sea accesible, ¿no? Que fuera, no sé, cualquier cosa que uno quiera hacer accesible, necesita un proyector y un ordenador y ya está, ¿y qué más? Y eso ya te permite hacerlo, ¿no? Es como que uno tiene como, no sé, cierto sentido de libertad, ¿no? De decir, lo puedo hacer sin nada. Pero sí, obviamente, no teniendo la herramienta justa lleva mucho más tiempo porque cuando yo trabajo con el programa de subtitulación porque quiero hacer un tipo de trabajo convencional, entonces, claro, necesito mucho menos tiempo, ¿no? Y bueno, pero creo que la idea esa de sí, de hablar con la gente que está desarrollando los... el software es lo que hay que hacer justamente. ¿Guillermo? Yo creo que puede ser hasta un problema de estándares porque ¿en qué formato de subtítulos puedes integrar imágenes y de alguna forma exportarlo y que te lo lean otros programas? No sé hasta qué punto existe algo así porque las corcheas o el símbolo, la nota musical para indicar que hay música, por ejemplo, eso sí que se codifica y está integrado y se puede usar. Sí. Pero no se me ocurre de otros, o sea, de formatos que puedan codificar una imagen y descodificarla. Sí, sí, ese también es un problema. Con el PowerPoint uno hace lo que quiere, obviamente, ¿no? Pero eso es cuando lo hago, cuando hago el, bueno, cuando subtítulo y hago el, y lo hago live, ¿no? Porque si uso Wincaps, por ejemplo, como les explicaba, como el sonido está grabado, puedo directamente darle al play en Wincaps en el review mode y todos los subtítulos salen, pero estoy usando Wincaps. Si lo hago live, en vivo, quiere decir que los tengo ya todos preparados, mis subtítulos, pero uso el PowerPoint, pero lo hago en vivo, ¿no? Como, tengo que estar presente y hacerlo, hacer el queuing live. Lanzando manualmente los subtítulos, sí. sí. Claro, que por eso has dicho que en el caso de estas marionetas no es tan complicado, ¿no? Porque dices que es una banda sonora y agravada, todo el diálogo y agravado, ¿no? Claro, y eso facilita muchísimo el trabajo, ¿no? Porque... Claro, no hay improvisación. Claro. No hay improvisación, entonces siempre el sonido va a estar siempre igual después que las acciones sean distintas, pero entonces eso, claro, facilita muchísimo el trabajo del subtitulador o de la subtituladora. Y yo tenía otra pregunta, Soledad, relacionada con el tema de cuando has dicho las diferencias para adultos y para niños y las convenciones. Realmente los adultos no disfrutarían igualmente el creative captioning. O sea, si tú a mí me pones una imagen del personaje que está hablando en vez de el nombre del personaje que está hablando, yo a lo mejor hasta lo agradezco. Ahora también nos tendríamos que reír de Guillermo por esta reivindicación de que es adulto. Él es adulto. Jamás, jamás. Quiero... Yo quiero los libros con dibujos. Es broma, es broma. Yo también, a mí también me gustarían los iconos, que conspe. No, pero bueno, Guillermo tiene razón porque... Siempre. Sí, sí. Tiene, tiene. Porque tuve en el público... Sí, si no, porque hubo en el público, les cuento, bueno, los dos fundadores de Stage Text que les comentaba antes vinieron a ver una obra que era una obra para niñas de dos a ocho años que eran Los tres cerditos y El lobo. Y bueno, yo estaba súper preocupada porque digo, uy, es un tipo de subtitulación creativa y bueno, como Stage Text usa una manera muy, digamos, una modalidad muy convencional de subtitular. Pensé, uy, qué les va a parecer y bueno, había imágenes. Luego, cuando había música, por ejemplo, en vez de hacer una descripción de la música, ponía notas musicales para, bueno, un poco para transmitir el ritmo de la música y les encantó y ese tipo de subtitulación les encantó y era algo nuevo porque, bueno, no se hace de esta forma. Notas musicales para transmitir el ritmo, ¿puedes explicar eso? Sí, entonces, por ejemplo, obviamente no es nada, no está hecho, digamos, no está hecho a nivel musical, pero por ejemplo, usar corcheas o lo que sea y ir prácticamente haciendo el cueing de las notas así con el ritmo de la música, ¿no? Un poco para transmitir el ritmo. Ese tipo, digamos, de, bueno, de esta manera quise un poco experimentar, ¿no? Y bueno, y gusta porque, bueno, porque es nuevo y aparte porque uno piensa también un poco al público. Ellos son mayores y igualmente les gustó muchísimo. O por ejemplo, si hay un efecto sonoro, en vez de decir de dónde viene el efecto sonoro, usar una imagen de lo que está produciendo el efecto sonoro, no sé, supongamos que sea un reloj o sea un auto o lo que sea, la imagen, ¿no? Y así el público puede asociar la imagen, digamos, a la escena, a lo que esté pasando en la escena. Y bueno, y es más divertido también para, creo yo, para el público infantil. Me gusta mucho eso que dices de la imagen porque es que en realidad ahora mismo en redes sociales se está haciendo. O sea, los que no se dedican profesionalmente a la subtitulación ya están experimentando con todo esto y tú ves un vídeo en redes sociales de un minuto en Instagram y te sale, pues hablan de los dragones de Komodo y te ponen una imagen de un dragón de Komodo justo encima y hace ruidos y se mueven y todo forma parte de la animación de alguna forma aparte del texto, ¿no? O sea, es un todo y es algo como mucho más experimental que a nivel profesional no se está explorando. Y de hecho, la pregunta que te quería hacer es en relación con, no con tarifas porque no quiero simplificarlo tanto, pero la creatividad ¿se paga? Bueno, es que, bueno, yo lo hago solamente para el teatro donde trabajo yo y no sé, yo no creo que se pague la creatividad, digamos, en la industria en general. Claro, es que yo creo que por eso Stage Text, por ejemplo, utiliza su titulado convencional porque no se paga. Es mi hipótesis, ¿eh? Claro, bueno, puede ser que sea también bueno porque es para un público adulto y bueno, porque ellos tienen una manera de trabajar que es tipo, todo tiene que ser verbatim, ¿no? Todas las palabras tienen que, que uno no puede hacer ningún tipo de edición del texto, ¿no? Tiene que ser tal y cual como se escucha. Bueno, ese es el modo en el que trabajan, pero trabajan también con un público adulto que es distinto también. Y no sé si la creatividad, digamos, se paga. Yo creo que, digamos, en el subtitulado para sordos en general, ¿no? A veces, a veces pienso, ¿por qué las pautas, por ejemplo, son así, ¿no? De que si uno se tiene que poner a pensar cómo voy a describir la música o cómo voy a describir el efecto sonoro o solamente tiene que hacer una transcripción de los diálogos es un trabajo muy distinto, ¿no? Y claro, puede ser que, bueno, que un poco también el hecho de, bueno, de cuánto uno, de a cuánto uno le paguen también va a afectar, digamos, el tiempo, ¿no? Que uno pone para trabajar, ¿no? Y para pensar. Y es un poco frustrante si a uno, si el tema te entusiasma, ¿no? Porque, claro, a mí si me dicen cuando subtitulas música pones solamente una etiqueta que diga música, claro, a nivel de tiempo eso no implica mucho, ¿no? Pero tampoco me parece, digamos, la elección correcta, ¿no? No es muy informativo, desde luego. Claro. Y bueno, pero hace años esa era la manera, ¿no? Era como, yo recuerdo, ahora no sé, pero hace unos 15 años era eso, ¿no? Cuando haya música simplemente una etiqueta que diga música. Y no me guste. ¿Has visto que ya ha cambiado? Por ejemplo, ahora pasando, por ejemplo, a plataformas, en el teatro ya hemos visto que haces experimentos que tienen muy buena pinta, pero, por ejemplo, en las plataformas de video bajo demanda ¿has visto alguna mejora en este sentido? ¿O la cosa sigue igual? Yo creo que sí, que ha habido mejoras, sí, bueno, justamente si pienso a eso, que les comentaba de que pasó hace unos, pongamos unos 15 años, ¿no? Creo que sí, la música se describe mucho mejor o se describe, por lo menos, porque anteriormente no se le daba importancia, ¿no? Creo que el enfoque era sobre la transcripción de lo que son los diálogos y mucho menos énfasis en lo que es la música o los efectos sonoros o, digamos, aspectos paralingüísticos que son justamente específicos del subtitulado para sordos, ¿no? Y creo que sí, que hay mejoras, pero a mí lo que me ha pasado es sentir que hay más libertad como subtituladora. Anteriormente se me decía, no, no, etiqueta, música y nada más, no queremos saber más nada y ahora es como, ah, bueno, sí, ¿qué es lo que propones, nos interesa saber qué propuesta, no? No era no, no se puede hacer de esa forma. Mira, esto es lo que comentó Max de Reaguin en el otro episodio de subtitular de forma inteligente, ¿no? O sea, tener criterio propio y saber sopesar cada situación. Sí. O sea que, sí, sí, se aplica completamente a esto. Sí, sí, sí. Bueno, lo de la música y los efectos de sonido da para mucho, así que es posible que volvamos a ello, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pasar a los minutos divulgativos. Enseguida volvemos. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. Hola, hoy voy a hablaros de un trabajo que formó parte de la tesis de Rocío Bernabé y que firmaron conjuntamente ella con sus directoras de tesis, Pilar Orero y Estela Uncins y Óscar García que trabaja en plena inclusión en Madrid. He elegido hablar de este trabajo que tenéis disponible en un libro que es de acceso abierto y que os dejaré en la cajita de información del podcast en YouTube porque creo que es interesante para las personas que estáis haciendo trabajos de final de grado o trabajos de final de maestría y que queréis llevar a cabo algún tipo de experimento con usuarios. En este caso lo que hicieron fue trabajar con 75 subtítulos de escenas grabadas en formato 360 grados de la ópera Romeo y Julieta que se había representado en el Liceu en la temporada de 2017 de 2018 en Barcelona y lo que hicieron fue presentarles a 22 validadores con dificultades lectoras o discapacidades cognitivas 75 subtítulos de escenas de esta ópera y hubo dos partes en el experimento por una parte querían validar hasta qué punto los parámetros que usamos hoy en día del subtitulado para sordos y en especial en España de la norma UNE se ajustan a las necesidades de las personas con dificultades lectoras y por otro lado querían hacer una propuesta de subtítulos que siguieran las pautas de la lectura fácil y ver también si los validadores con dificultades lectoras aceptaban bien este nuevo servicio digamos de accesibilidad unos subtítulos para sordos también en lectura fácil para hacer esto lo que hicieron fue adaptar los protocolos que tiene ahora la entidad plena inclusión para las validaciones de textos por ejemplo literarios al formato audiovisual entonces lo que hicieron fue proyectar fragmentos de esa ópera explicaron a fondo el género y la obra porque normalmente es un género más desconocido entonces hicieron el visionado en grupo y fueron identificando conjuntamente las dificultades y al final hubo un revisionado se pidió a los usuarios que dijeran qué les parecían los subtítulos en términos de su utilidad si les habían resultado útiles para la comprensión creo que lo más interesante del artículo para quien quiera fijarse para sus trabajos es la metodología podéis seguir las pautas de estos autores si vosotros queréis diseñar algún experimento pero no querría terminar sin deciros como mínimo tres resultados curiosos de este trabajo uno es que los validadores sugirieron asimilar el color del subtitulado para sordos al color de la ropa de los personajes para facilitar la comprensión es una idea muy curiosa es un tipo de idea que solo nos sale si tenemos este contacto directo con los usuarios por otro lado dijeron que iba muy bien reforzar la comprensión añadiendo el nombre del personaje que habla con una etiqueta lo cual está bien porque hay muchas plataformas que usan este sistema para la identificación de personajes y no los colores como sabéis y por último surgieron muchas dificultades que tenían que ver con entender el estilo teatral de esta obra y el artículo reflexiona sobre las dificultades para entender algunas expresiones como en guardia donde tenemos una palabra que se puede interpretar de forma más literal y parece que puede aparecer un personaje que es un guardia o por ejemplo la expresión con gusto que suscitaban dificultades especiales bueno me detengo aquí y espero que os animéis a echarle un vistazo a este capítulo del libro que vale mucho la pena nos vemos en los próximos minutos divulgativos bueno pues ya estamos de vuelta me agradezco a mí misma la sección minutos divulgativos y ahora sí soledad ya no podemos esperar más cuéntanos un poco cómo surgió la idea de escribir el libro que has escrito y que por cierto aprovecho para decirles a todas las personas que nos escuchan que está de forma gratuita disponible en internet lo cual es una gran aportación a la sociedad el título es captioning and subtitling for the deaf and hard of hearing audiences y bueno no sé qué nos quieres contar del libro cómo surgió la idea de escribirlo sí 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 bueno surgió porque llevaba muchos años enseñando digamos a nivel de posgrado y no había un libro de texto que tratase el subtitulado para personas sordas y bueno y decidí escribirlo principalmente pensando en lo que pudiera ser útil a mis estudiantes ¿no? entonces está muy basado sobre bueno los temas que trato durante mis clases y bueno saqué muchas ideas es es un libro digamos no muy teórico sino más práctico bueno pero también yo creo que está muy actualizado en cuanto a investigación citas muchos trabajos sí sí obvio o sea está bien que digas que es más práctico pero creo que también tiene una base bastante académica no no tiene una base académica y teórica también pero muy académica sí pero digo que bueno la intención es de que los estudiantes cuando cuando lean un capítulo sobre la música o sobre los efectos sonoros o lo que sea puedan luego aplicarlo ¿no? a los ejercicios no es que no tenga teoría o no tenga base académica sino que bueno está pensado justamente para alguien que que quiere empezar a subtitular para sordos ¿no? eso quería quise decir ¿puedes contar un poco los contenidos del libro para quien no lo conozca todavía? bueno si lo tuviera aquí adelante me resultaría fácil pero bueno si no te ayudo si no te ayudo si no te ayudo adelante no es que no bueno recuerdo bien uno de los digamos de los de los elementos principales del libro obviamente aparte de de como decir de hablar del subtitulado para sordos en la traducción digamos en el marco de la traducción audiovisual y bueno porque inicialmente digamos el subtitulado para sordos no necesariamente estaba visto como una forma de traducción bueno una vez que se establece eso uno de los elementos digamos más importantes para mí fue el de hablar del público ¿no? sí porque lo que yo creo es que como oyentes que vamos a subtitular lo que nos pasa es que no tenemos muchos conocimientos de lo que son los requisitos de este público y tampoco tenemos nuestra experiencia digamos directa siendo oyentes entonces yo creo que es bueno muy importante hablar del público y de la diversidad del público porque uno piensa no hay un perfil de sordo digamos ¿no? las personas sordas son personas entonces hay mucha diversidad ¿no? en todo sentido bueno puede ser que uno haya nacido sordo o no que haya bueno aprendido hablar no sé con comunicando inicialmente con lengua de señas o no ¿no? entonces hay mucha hay mucha diversidad y principalmente de focalizarme sobre sobre hacer una descripción de este grupo de personas y de los requisitos y esa fue una parte muy importante una una cosa que perdona te interrumpo luego continuamos con el repaso hay hay una cosa que yo creo que con toda la razón no no explotas en este libro porque por algo lo que haces yo creo que es tratar la modalidad del subtitulado para sordos como una modalidad digamos de pleno derecho ¿no? que merece su propio manual entonces creo que tiene mucho sentido que le dediques el capítulo del público a las personas sordas evidentemente sin duda pero te quería preguntar ya que te tenemos aquí ¿cómo ves tú ahora la tendencia que hay a pensar que todas estas modalidades en realidad no son útiles a todos o sea oyentes y no oyentes por muchos más motivos ¿no? por ejemplo un bar en el que hay mucho ruido ambiental ¿vale? y que tiene la televisión puesta con subtitulado para sordos o una pareja que pone a su hijo a dormir y el niño no puede oír ruido en ese momento porque se va a despertar y se pone la serie que está viendo con subtitulado para sordos que son ejemplos que han salido no me los invento yo o sea han salido ya en varios artículos ¿no? de Ana Matamala de Belén Agullo ¿cómo ves esto? ¿cómo ves la expansión de los usuarios del subtitulado para sordos? bueno yo creo que estos ejemplos que me diste me parecen geniales lo que sí yo siempre quiero precisar ¿no? que en general porque bueno a veces hay presión de decir que bueno que el subtitulado para sordos no no es solamente para sordo es para el extranjero para que está aprendiendo idiomas o lo que sea y yo pienso que sí que eso es verdad de hecho cuando hago mis encuestas en el teatro me pasa mucho de que que sí de que me digan ¡ay! estoy aprendiendo inglés o inglés no es mi primera no es mi primera lengua mi primera lengua entonces los subtítulos son súper útiles y todo eso y está todo muy bien pero lo que sí yo pienso es que y que digo siempre que preciso es que el subtitulado que hago yo es para los sordos ¿no? explicar eso también ¿no? como que está hecho para ellos luego que pueda ser útiles a otra gente mejor todavía pero pero siempre no me gusta digamos hablar del subtitulado para sordo como ¡ah! es un subtitulado para todos ¿no? es no bueno lo hago para los sordos luego que que el otro público que otra gente lo encuentre útil me parece muy bien ¿no? pero está hecho para los sordos sí es como apropiación ¿no? sí apropiación de los oyentes de los subtítulos para sordos sí es muy es muy curioso yo bueno como tú eres experta en esto pues escucho tú escucho lo que dices y me parece todo muy razonable y estoy muy de acuerdo con todo pero me hace pensar que justamente una tendencia que estoy viendo es que cada vez se dice menos audiodescripción para personas ciegas y se dice más audiodescripción ¿no? y se le ha quitado la el complemento digamos sí y en cambio el subtitulado ¿no? parece como que va a mantenerse más tiempo por oposición al subtitulado convencional pero a mí me parece me parece bien lo que está pasando con la audiodescripción ¿no? cómo se está viendo que las nuevas formas de consumo de productos audiovisuales llaman también a los creadores a tener en cuenta la audiodescripción ahora tenemos por ejemplo la opción no sé si ya se ha implementado ahora no me acuerdo pero Netflix lo anunció en verano de que vamos a poder ver las series solo en audio vamos a poder ir en el coche y consumir una serie solo en audio sin la parte visual aquí la audiodescripción hace falta entonces noto que cada vez más con la audiodescripción sí que se habla de una audiodescripción general no se dice para ciegos ¿no? aunque sea siempre se diga que son los usuarios tradicionales y principales y con los sortos en cambio pues veo lo que explicas y bueno estoy totalmente de acuerdo y me parece interesante que es distinto parece que siguen caminos un poco distintos en este sentido sí puede ser yo creo que bueno que sí eso de decir bueno es para todos y me parece me parece muy bien pero pero tampoco por ejemplo no sé en el momento que 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 empecé a escribir mi libro como como hace uno la publicidad ¿no? yo siempre quise decir bueno no es es que es para sordos ¿no? no es bueno luego que persona que haya aprendido la lengua como segundo idioma le venga bien me parece genial y es verdad porque porque hay mucha gente ¿no? que que usa los subtítulos y que están hechos para sordos y y dicen uy que fue excepcional me encantó o que hasta disfrutan de digamos de de subtítulos que describen efectos sonoros o la música ¿no? bueno eso eso está bueno porque te permite se hacen memes también con esto ayer ayer uno me pasaba de cómo describen la risa de este personaje de Friends ¿cómo que se llama? es un meme como reconocido ay sí me lo enviaron sí me lo enviaron algo sí sí es likes de Chandler likes de Chandler sí tipo machine gun like fire una laugh una cosa así está buenísima sí está bueno ¿Guyermo? sí iba iba a hacer una pregunta un poco práctica y también reconociendo mi ignorancia sobre el tema porque si bien sé que en España tenemos la norma UNE que se sigue hasta cierto punto que es algo que podemos comentar también en qué casos se sigue y en qué casos los clientes creen sus propias normas pero quería saber también en el Reino Unido qué normas existen o por cuáles se rige la gente qué diferencias hay bueno aquí digamos el regulador es Ofcom en el Reino Unido y Ofcom digamos en realidad no ofrece normas bueno hay unas normas así bastante genéricas sobre el subtitulado para sordos digamos que no hay una norma nacional que sigan digamos hablamos de televisión por ejemplo cada canal lo hace de manera distinta luego están las normas de la BBC que digamos son las las que tienen más bueno más profundizadas también con más detalle sobre muchísimos aspectos bien detalladas serían las normas de la BBC pero yo pienso que no hay una norma digamos que sigan digamos en la televisión o en la video on demand cada uno utiliza sus propias normas y cuando se trabaja para una agencia digamos de subtitulación también hay otras normas digamos no veo que hay un estándar digamos un estándar digamos nacional como de normas y en tu libro que explicas un poco en general las diferentes opciones que se pueden encontrar los subtituladores sí entonces hablo un poco de las normas de la BBC o de las normas o de Netflix o bueno de lo que existe digamos pero también un poco las diferencias ¿no? de cómo bueno de las pautas que tiene cada norma ¿y tienes algún ejemplo de pauta que te guste o que no te guste de diferentes guías? hay bueno hay algunas cosas de la BBC por ejemplo que cuando doy mis clases le digo a mi estudiante bueno sí que así se ve que se hace mucho de esta forma pero eviten hacerlo por ejemplo eso de poner de usar colores para distintos personajes y luego poner digamos dos personajes en un renglón el mismo renglón eso para mí no es como que siempre les digo de utilizar el line break digamos un poco para reenforzar el hecho de que sean dos personajes distintos ¿no? o de evitar de tener tres o cuatro líneas de de utilizar dos un poco de utilizar digamos los que son las la parte técnica de la subtitulación para oyentes ¿no? que utilizar las mismas normas técnicas sí porque también si no genera como cierta confusión también porque hay mucho material sobre todo el interlingüístico que van a tener que leerlo muchas veces con el subtítulo convencional ¿no? parece que puede ser un poco que maree bastante ver muchas diferencias o tendría que haber por ahí más unificación y que no pase eso tanto pero bueno yo he visto en el subtitulado común que se aplica bastante esto de en cine no lo he visto mucho en streaming ni nada pero de por ejemplo reposicionar los subtítulos según dónde está el hablante ese tipo de cosas en un subtitulado común está bueno y que no son más allá de lo que decíamos hace un ratito de que no hay que apropiarse de cosas pero que si es algo que está bueno creo que sirve más allá de si nació originalmente en STH o no eso de reposicionar el subtítulo eso lo utilizaban más en BBC pero ya casi mucho menos era algo que se hacía más hace años ahora lo estoy viendo mucho menos ¿no? pero porque lleva mucho trabajo ¿no? tiene que ver con eso o se sabe o no funciona no, yo creo que no es que no funciona puede ser que lleve más trabajo y no sé si es para digamos no sé por qué pero se ve menos de lo que se ve anteriormente y creo que las mismas guías de la BBC no digamos no es la primera cosa que recomiendan como sí para identificar digamos los personajes es curioso porque Guillermo hace un rato comentaba de las redes sociales y en las redes sociales yo lo veo muchísimo y ahí estás hablando de creadores de contenido que no tienen nada que ver con el universo incluso a veces televisivo ¿no? y sin embargo en los videos de TikTok y demás si se usa los subtítulos siempre van acompañando a la persona que está hablando y demás así que muchas veces curioso continuamos con el repaso de qué trata tu libro porque más que nada porque eso nos va a servir para hablar de algunas cosas del subtitulado para sordos que son muy interesantes es la excusa ¿sí? sí, sí luego creo que habíamos llegado bueno al capítulo así sobre el público y bueno luego hay un capítulo que trata un poco de la parte técnica y hay un capítulo que trata un poco más de la parte lingüística ¿no? porque bueno lo que pasa con el subtitulado para sordos es que muchas veces hay que condensar ¿no? entonces ¿cómo hace uno? ¿cómo se trata eso en el subtitulado para sordos? ¿no? porque siendo que generalmente es intralingüístico entonces ahí hay modos distintos ¿no? de verlo y luego la literalidad sí sí el gran tema ¿quieres hacer? bueno no sé si quieres ya pasar a lo siguiente pero te quería preguntar por el tema de la literalidad bueno de hecho ya estás diciendo tú ¿no? hablas mucho de ello explicas motivos a favor y en contra y también bueno se nota que también es después de hablar con usuarios ¿no? que supongo que te han dado inputs distintos en Netflix son muy claros ¿no? en Netflix claramente dicen antes de reformular ¿no? o sea no reformules si puedes evitarlo y quita alguna palabra ¿no? elimina algún ítem antes que reformular una frase sí ¿puedes hablar sobre esto? ¿cómo ves esto? sí bueno eso tiene que ver también con la velocidad de lectura del subtítulo ¿no? ¿qué velocidad de lectura vamos a utilizar? obviamente si a una velocidad ilimitada entonces ahí no se necesita sacar nada pero en el momento en que es necesario es como acabas de decir que en vez de reformular o por ejemplo utilizar palabras o sinónimos que ocupen menos carácteres en el subtítulo es mejor transcribir lo que se escucha en el audio y bueno eso es debido principalmente al hecho de que las personas sordas no es que no oyen nada entonces la mayoría de las personas sordas oyen algo entonces ¿qué pasa? en el momento en que veo un subtítulo que más o menos corresponde a lo que estoy escuchando entonces me resulta mucho más fácil leerlo y entenderlo si lo que escucho es distinto a lo que estoy leyendo ahí ya me crea un poco de un problema ¿no? bueno en realidad este fue bueno porque yo en en las obras digamos para público infantil condenso bastante ¿no? porque tampoco quiero tener un subtítulo a una velocidad de lectura que no la puedan leer y obviamente cuando tengo un público adulto me pasa eso que me dicen pero no pero mejor tener una velocidad de lectura más alta pero que todo corresponda ¿no? en vez de que no corresponda porque en el momento en que no corresponde te crea más dificultad pero bueno yo pienso que el hecho de tener que condensar para tener la velocidad de lectura digamos para que para que el público pueda leerlo es inevitable ¿no? y sí condensar sin digamos reformular obviamente a veces uno tiene que reformular porque si no el subtítulo no tiene que estar gramaticalmente correcto y es necesario pero sí tener eso en cuenta ¿no? ¿en clase haces ejercicios específicos de cómo condensar sin reformular con los estudiantes o no? bueno les doy muchos trabajan sobre muchos clips que tienen que tienen eso ¿no? el hecho de tener que condensar y cómo lo van a hacer ¿no? luego también hay otras técnicas por ejemplo esa de no sé de de anticipar el in time de alguna un poquito o ¿no? eso también ayuda pero sí en general doy bastante bueno doy muchos ejercicios que tienen digamos donde necesitan condensar y también por ejemplo no sé hay cosas que se hacen en el subtitulado para oyentes que si hay un personaje que por ejemplo en el momento en que alguien abre la boca aunque no diga no diga nada simplemente sea una exclamación o lo que fuera eso también lo tienen que tener presente ¿no? de que eso va subtitulado porque como sordo veo que este personaje abre la boca y aunque haya dicho algo que que es una exclamación simplemente no no lo sé ¿no? entonces su título es indispensable en ese caso Guillermo en relación con esto yo te quería preguntar ¿cuál es tu opinión sobre el uso o el abuso de las etiquetas referidas a los efectos de sonido? o sea porque en algunas guías de estilo me consta que te dicen si se puede identificar la fuente del sonido no la incluyas porque es redundante ¿no? pero tengo la sensación de que a veces se tiende mucho a poner cosas que son súper evidentes y a veces se ignoran cosas que deberían ponerse ¿tienes algún ejemplo de algo que suele pasar o que veas y digas pero esto ¿por qué lo han puesto? si se ve sí 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 mira bueno en general lo que pasa es lo siguiente y me pasa con todos mis estudiantes ¿no? que que uno piensa que tiene que subtitular todo entonces todos los sonidos que están ahí hay subtitular y no es que no no es así siempre hay que hacer un trabajo digamos de seleccionar cuáles son los sonidos que hay que subtitular porque si no los subtitulo entonces no sé el público no entiende lo que está pasando o lo que fuera luego eso de ver lo que produce el sonido y y ponerlo en la etiqueta obviamente de evitar porque es redundante pero bueno depende del caso también porque si subtitulo para niños por ejemplo entonces sí que voy a repetir voy a repetir lo que se ve ¿por qué? y porque pienso que el subtítulo tenga una función didáctica ¿no? y entonces poniendo esa palabra y pudiendo pudiendo crear una asociación entre el texto y la imagen entonces hay una función ahí didáctica del subtítulo pero para adultos hay que evitar porque aquí en Inglaterra pasa que bueno luego el público dice se sienten como ¿no? como patronized y hay que evitar eso ¿no? y hay que siempre tener presente que nosotros vamos a subtitular siempre más de lo debido ¿no? entonces cuando uno tiene la duda yo siempre digo de no subtitularlo ¿no? o o por ejemplo la música la música es otra hay muchos casos de que bueno hoy día también se ve uno que está tocando la guitarra plays the guitar pero bueno yo eso lo veo ¿no? entonces ¿por qué me ponen plays the guitar si se ve? entonces si voy a poner un subtítulo voy a poner qué es lo que está tocando ¿no? qué canción es después también hay muchos subtítulos sobre loud ¿no? indicar la intensidad del sonido eso también a veces no es necesario ¿no? vale un ejercicio bueno no es necesario porque se ve por ejemplo o se interpreta por la intensidad si es una banda de rock por ejemplo o algo así porque se ven los movimientos porque se ven los movimientos se ven cómo están tocando y si es la música de la banda de la película ahí sí o no bueno ahí yo pienso siempre ¿no? bueno está la música instrumental y cuál es la función ¿por qué está esta música aquí? ¿no? y qué es lo que le tengo que comunicar a los usuarios ¿no? entonces a lo mejor el título de la canción y el artista o a lo mejor dependiendo del género puede ser que sea una película de terror entonces a lo mejor no es importante digamos comunicar el título y el artista si no voy a comunicar el tono de la música no lo sé ¿no? pero siempre te iba a preguntar justo por eso porque o sea ahí entonces el tema de poner cómo es la música o cuál es el cantante o la cantante y el nombre de la canción eso es algo que se evalúa caso por caso digamos sí sí yo creo yo siempre digo que sí ¿no? porque imaginemos no sé bueno en una película donde bueno empiece con la música bueno por ejemplo ahora yo estuve trabajando bueno estuve mirando con mis clases la película viejísima Drácula ¿no? bueno la canción inicial es Swan Lake de Tchaikovsky bueno obvio que voy a subtitular eso pero eso empieza y sigue por no sé supongamos un minuto ¿no? de música y no hay nada solamente esta es Swan Lake de Tchaikovsky y las imágenes y no hay diálogos ni nada bueno eso no quiere decir que como tengo un minuto de imágenes nomás entonces le voy a hacer la descripción de cómo es Swan Lake de Tchaikovsky para mí pienso ¿no? como subtituladora ¿qué es importante? bueno que comunique que es no sé classical music bueno creo que es Swan Lake de Tchaikovsky todos saben que es classical music a lo mejor ni eso el título y ya está y luego que miren las imágenes ¿no? como no le voy a decir bueno y acá la música la intensidad sube y acá baja y ahora este instrumento y este otro ¿por qué? porque no porque no es no es no es importante ¿no? para para poder apreciar la película en ese sentido no el problema que yo veo y eso remonta seguramente deben estar pensando mis compañeros lo mismo al episodio con Max porque también a la gente le gusta seguir las reglas y a muchas empresas de streaming le gusta poner reglas entonces si vos como que lo vas a ver y decís bueno cuando aparece esto lo pones así asá y entonces es como que en cierta medida terminamos subtitulando cualquier rama cualquier tipo de subtitulado que sea en cierta medida como especie de robots y nadie se pone a pensar o a evaluar todo esto que estás diciendo vos ¿no? incluso a veces no lo hacen hasta por temor a que eso te lo marque alguien como un error porque no estás siguiendo las normas publicadas ¿no? claro no no eso totalmente pero por ejemplo y aparte la inseguridad que provoca ¿no? eso de tener un minuto sin subtítulos solamente puso un subtítulo pero sí porque eso me lo van a descontar le permite le permite al público a los usuarios de apreciar más ¿no? es como si yo ¿por qué le voy a pedir al público que lea ay acá la intensidad sube o baja si eso no es importante ¿no? es como bueno voy a describir todos los sonidos que aparecen es que no suspira suspira otra vez ¿no? porque van a estar leyendo sus títulos en vez de en vez de ver la película ¿no? y y entonces yo siempre o otra vez o sigue la misma música ¿no? como que claro continúa sonando si sigue tranquilos 30 segundos después otro subtítulo entonces yo siempre digo bueno hasta que no haya un cambio de escena importante piensen que el público va a saber que eso continúa ¿no? hasta que no haya un cambio de escena importante pero sí yo creo que la tendencia bueno de todos es esa de decir bueno voy a seguir ¿no? no es describir digamos todos los sonidos o toda la música es pensar a lo que es importante ¿no? y a veces sí a veces hay un minuto en que uno no pone sus títulos si no tiene que poner un subtítulo y a veces lo importante es el silencio no el sonido sí obvio el silencio también y a veces el silencio hay que subtitularlo ¿no? sí en este caso va un subtítulo si lo importante es el silencio podría ir perfecto silencio incómodo silencio incómodo soledad y ya bueno como comentario final sobre el libro ¿hay algo que de lo que estés especialmente orgullosa o algo que ahora cambiaría de cómo lo escribiste aunque hace muy poquito que lo escribiste salía el año pasado ¿no? en el 2021 sí 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 bueno digamos que lo que más me gusta bueno obviamente uno lee el libro que escribió y encuentra muchísimos errores y dice uy no aquí lo tendría que haber hecho distinto aquí bueno eso eso me pasó pero digamos que así pensándolo ahora creo que que lo que más me gusta es bueno la énfasis digamos en entender la diversidad del grupo de personas para quienes subtitulamos porque creo que eso no está disponible digamos no es algo que si uno quiere empezar a subtitular para sordos no es lo que está más disponible ¿no? y tiene un enfoque digamos que no es tan común pero igualmente lo que sí me hubiera gustado proponer pautas que estuviesen basadas sobre estudios experimentales entonces pienso bueno si se pudiera en un futuro bueno con tiempo y obviamente con apoyo digamos conducir estudios experimentales para evaluar ciertos aspectos del subtitulado para sordos eso estaría bueno porque y de ahí sacar las pautas ¿no? porque creo que hoy en día en general las normas están hechas un poco por preferencias por encuestas sobre las preferencias del público y aunque eso puede ser bueno útil de cierto modo para un público adulto para un público infantil yo no creo que lo sea ¿no? entonces como que un libro con un enfoque un enfoque más experimental diría sí y a ver si las plataformas bueno porque es lo que dices ¿no? las normas por un lado ahí están luego hay plataformas que las aplican y otras que no que las aplican bien o que no las acaban de aplicar bien y nos falta toda esta parte técnica que habéis comentado antes en el caso del teatro ¿no? si se quiere ser más creativo y es posible que en los próximos años si hacemos así una carta a los Reyes Magos tengamos posibilidad de ver ya contenido con subtítulos más creativos así que nada nos encantará que seas una de las promotoras y que vuelvas al podcast a contarnoslo a los Reyes Magos no participan del concurso con una y le piden que quieren que la aplicación tenga todo eso y cuando vea a la gente de una que 50 personas se le ocurrió la misma idea porque la escucharon en este podcast primero que no ganen el premio y segundo que una la aplique igual aunque bueno como beneficio de la comunidad y nos suba el patrocinio a ver es que una son nuestros Reyes Magos son nuestros Reyes Magos entonces es cierto en cierta medida claro claro bueno pues muchísimas gracias Soledad de verdad por habernos acompañado hoy y eso esperamos volverte a ver muy pronto por aquí bueno muchísimas gracias hasta luego un placer estoy yo particularmente enamorado de tu acento lo quiero decir públicamente así que doble placer por escuchar ese acento argentino ahí de fondo porque me encantó gracias Soledad muchas gracias bueno chau chau hasta luego chau hasta la próxima a todos los subtítulos les faltan caracteres pero a los mejores nunca les falta personalidad ¿qué los hace tan especiales? quédate y descúbrelo con Guillermo Parra bienvenido a Subtítulos con Carácter saludos curiosos llamantes de los subtítulos hoy me gustaría dedicar la sección a una gran incomprendida que para mí es la serie The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window titulada en español La Mujer de la Casa de Enfrente de la Chica en la Ventana este título más propio de una tesis doctoral yo creo que de una serie comercial realmente esconde una referencia y esconde también una declaración de intenciones lo que pretende ser la serie es una parodia y mucha gente se la ha tomado demasiado en serio hasta el punto de criticarla o incluso de dejar de verla por sus supuestos errores de guión cuando en realidad no son tales son detalles que se han introducido expresamente en la trama y cuando digo que es una parodia ¿qué parodia exactamente? pues son subgénero de películas o series detectivescas policíacas en las que la protagonista es testigo occidental de un asesinato acude a la policía pero por alguna razón no la creen y decide investigar por su cuenta para demostrar que no está loca y que lo que ha visto es cierto los primeros títulos que me vienen a la cabeza son The Girl on the Train la chica del tren y The Woman in the Window la mujer en la ventana y a estas películas hace referencia tanto con el título de la serie como con el título de algunas novelas que lee la protagonista a lo largo de la serie al principio de hecho está leyendo una que se titula The Woman Across the Lake la mujer al otro lado del lago y hacia el final está leyendo otra que se titula The Girl on the Cruise la chica del crucero así que se crea todo un juego metareferencial con el título de la serie las obras que aparecen dentro de la serie y las obras a las que parodia el tono paródico se aprecia porque se dan situaciones a veces absurdas pero a nivel lingüístico también utilizan mucho un recurso que es la repetición utilizan la repetición hasta la saciedad por poner un ejemplo esta es una conversación entre dos mujeres sobre algo que ha ocurrido entonces claro toda esta repetición de tragedia están hablando de algo que se supone que es muy solemne o muy triste pero realmente la conversación suena estúpida o sea suena graciosa involuntariamente y esto es lo que le da el tono a la serie con lo cual por mucho que estilísticamente en español se tienda a evitar esas repeticiones en este caso yo diría que es necesaria es algo deseable porque el guion te lo pide la repetición no solo es de palabras sueltas sino a veces de intervenciones enteras por ejemplo un personaje se está disculpando y dice a lo que la otra persona le responde con lo cual juega también con las convenciones sociales de que se supone que los cumplidos no te los haces a ti mismo sino que te los hace a otra persona en fin así todo el rato y uno de los detalles ocultos que más me han gustado de la serie es que cada vez que la protagonista va al cementerio a visitar a un ser querido la inscripción de la lápida cambia un poco para burlarse de esos mensajes cursis inspiradores que se inscriben a veces el tercero de ellos es el más gracioso que es there's no I in heaven jugando con esa ambigüedad de I como pronombre y como letra que se tradujo al español como no hay yo en cielo o en el cielo y que yo creo que es un error porque no es un recurso tan utilizado en español no decimos cosas como Spain without the S y me dio por mirar otras versiones y vi que algunos traductores iban más allá pero se lo tomaban demasiado en serio y para mí la solución ideal es la de la traductora alemana que dice es decir no llueve por encima de las nubes que me parece una traducción creativa y en línea con la cursilidad de la serie y aquí lo dejo por hoy recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter gracias por escuchar y hasta el próximo episodio muchas gracias Guille por tu sección bueno chicos ¿qué les pareció el episodio de hoy? Blanca yo estoy encantada ya sabéis que imagino que tenía muchas ganas de hacer este episodio iba a decir que feo no me gustó nada este tema y este episodio a ver o sea está claro que el subtitulado para sordos pues ya tiene muchos años ¿no? de recorrido como hemos ido comentando en la entrevista pero me parece muy importante que hasta el año 2021 no se haya hecho un manual tan completo como el que ha hecho Soledad y estoy muy contenta de que haya venido al podcast la verdad porque bueno para mí es una eminencia en este tema y como ella dice también un manual para poner un punto de partida también no un manual que sea el manual definitivo de subtitulado para sordos ¿no? si ya dice ella que quiere hacer más así que estaremos atentos ¿Guille? a mí sí a mí de hecho me ha hecho mucha gracia que empezara aplicándolo como marionetista porque es un poco increíble otra faceta porque es verdad que la gente que se dedica a lenguas y a traducción y demás no son solo a lo mejor lingüistas no son solo traductores y también yo creo que le da le da una visión diferente del trabajo que hace y por cierto ese contacto además ella hizo como mucho hincapié en la necesidad de saber si lo que uno hace y de lo que uno habla funciona claro es como si los traductores que hagamos yo que sé subtitulado traducción para doblaje fuéramos a la vez cineastas ¿sabes? es que después te da esa visión de la que hemos hablado en otros casos y la otra cosa que quería comentar es que muchas de las cosas que ha mencionado ella me han hecho pensar sin conocer en profundidad como es pero me han hecho pensar en Elia Sala y en su tesis sobre su titulación para sordos pero era como su titulación creativa para niños sí, sí hay varias tesis que han ido en este sentido y ahora hay una la que comentaste tú en un episodio del podcast pero tenemos también la tesis de Ana Tamayo tenemos Ana Tamayo Elia Sala sí, sí o sea que ya tenemos más nombres que invitar relacionados con este tema estos nombres ya estaré en la lista desde el principio pero es que nada cosa basto lo que sí seguro es que más allá de los nombres este es un tema al cual vamos a tener que dedicarle otro episodio más adelante porque además hay mucho trabajo y eso también es una parte del público que le interesa también por ese lugar no solo por lo académico así que me parece que muy interesante porque aprovechamos algunos momentos de la entrevista para hacerle preguntas al estilo curso a Soledad así que estaría bueno otro episodio más dentro de esa línea pues sí sí, quizá que profundice también en las normas específicas para el titulado al español sí, sí, sí correcto muy bien y hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy recuerden visitar a nuestro patrocinador una en su sitio web una.net y registrarse para las cuatro semanas gratuitas de prueba recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube y que nos pueden encontrar a nosotros tres en LinkedIn Twitter e Instagram hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!